Hey que tal banda bikers de youtube, bienvenidos sean a un nuevo video, bienvenidos sean a este canal de motos, cicletas, perronas, ya saben al amor de las motos y pues aqui estamos de nuevo en un video, bueno estamos aqui de nuevo en un video y les traigo otro unboxing que es acerca de, me compre unos guantes y pues quiero verlos esperenme, acabo de ir a la paqueteria por ellos y pues vienen aqui en esta bolsita, vienen aqui en esta bolsita vamos a ver, primero que nada, estare poniendo creo una imagen por aqui, bueno pedilos los guantes COV de la marca COV en color, venian 6 colores que estan en color rojo con negro, blanco con azul, azul con negro, gris, rosa con negro, amarillo con negro y creo que son todos, creo que son 6, 5 y lo pedí en, bueno se unan en base a las, como se llama, a las opiniones de los demas que decían que te compraras una talla mas, un poquito si por ejemplo si tu mano te mide y es talla M, pues talla L, osea la grande, si es chica pide talla mediana, porque vienen reducidas las tallas creo entonces pues yo lo pedi, lo pedi, la medida era mediana, pero lo pedi grande por las opiniones de los demas esta, este, este producto, bueno, si este producto lo compre, manda en Mercado Libre, me costo aproximadamente, costo, no recuerdo bueno, vamos, vamos, primero que nada, vamos a ver, aquí dice que, aquí en la esta de aquí, dice que me lo mandan de Cuautitlán, Iscalí, México bueno, que les parece si lo abrimos, nada más que no traigo, en que abrilo, bueno, no, si se puede así, si se puede, adiós, etiqueta que más esperamos pues, pues vamos allá, abrilo, vamos a abrilo, veamos que tal, a ver si funciona o no pero primero que nada quiero decirles que pues Mercado Libre si es seguro, ojo, 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 siempre compren los que tengan seguridad osea que sean cuatro, osea me refiero a, como les explicaré, que sea que estén en verde bueno pues ya, ya rompimos aquí este pedo, y pues veamos si son los que yo pedí, los guantes si eran guantes, o como les dije, los, para la motocicleta, pedí unos guantes y pues veamos que tal nos queda, y que tal nos va a durar, también, eh, por eso les traigo este unboxing así que, chan, 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 estaba cerrada amigos, la acabo de abrir y pues, venga banda, veamos, veamos que pedo, a ver si están chidos que sean rojo con negro, que es lo que yo pedí ustedes lo ven primero y lo oyó, eh como le hago, como le hago, pues no voy a ver tarán, ustedes lo están viendo primero que yo a ver, díganme si son rojo o negro, pues no, a ver no voy a alcanzar a escuchar no, veamos allá oye, pues si se ven guapos, eh, se ven guapos se ven guapos banderas, se ven guapos son estos, pues vienen en su como en su estuchito y y están guapos, se ven guapos, eh, déjenlo, abro uh ah saben que es ese placer de la vida de oler las cosas nuevas es un placer inimaginable siempre ah, huele a nuevo, huele a nuevo, huele a nuevo yo les estaré diciendo que tal si están buenos o no aquí está ah dice mparsmotoboutique aquí está su whatsapp y su map y su página pues vamos a probarlos veamos que tal se ven buenos, se ven muy buenos yo los pedí talla grande que talla me la dieron donde dice talla que ah, si, si, si me la dieron grande entonces se supone que me tienen que quedar bien perrones como les decía marca cop cop del tattoo están hermosos, eh, están muy guapos, eh, están muy guapos y vale la pena bueno, ahora me los pongo para ver pero vale la pena porque costó 300 creo 350 370 350 les estaré poniendo el precio por aquí pero miren me llegaron muy buenos no se ven rotos no se ven rotos están nuevos prácticamente nuevos bueno, aquí tiene una descosida una pequeña descosida pero es del del mismo hilo que no lo voy a mover para no no descoserlo acá si está bien todo bien pues, ¿qué les parece si nos los ponemos? a ver aquí están ¿qué les parece? veamos pone que me deben de quedar bien ok oye jaja tenían razón los que dijeron que si dieras una talla más más grande porque si los hubiera pedido medianos no me hubiera quedado porque rondaba mi mano en el de mediano y si puedo moverla bien para el precio que es esto es un precio económico y la verdad se los recomiendo porque bueno lo puedo sentir bien miren y se ven guapos y pues los elegí más que nada en color negro con rojo porque pues mi moto ya ven que es blanca la vento blanca con rojo y pues dije pues que combine perdido el color rojo con la moto pero banda aquí dice marca talla grande importador Rubén Antonio dos colores desde León Guanajuato y pues hecho por allá hecho en China pero yo lo siento muy bien lo siento muy bien y pues no son como los largos como los de Alpine Alpine Star y esos esos son esos son largos hasta acá los que te cubren todavía hasta acá un pedazo de acá pero que les parece banda tienen esto que es Delta Touch creo que para que puedan mover no sé si el celular esto de aquí y pues acá tus bolitas para que agarres el manullo y pues no te suelen las manos ya saben que tal se ven banda se ven perrones verdad que sí ahora sí para que salga en la moto pues ya saben les comento yo bueno no se me ven no se me ven mal nada más este es el único detalle a ver no sé si se alcanza a ver que tiene este hilito suelto pero pues no lo voy a mover para que no pues para evitar que se vaya a descoser o algo pero en sí si es cierto si lo van a comprar cómprenlo siempre una talla más grande porque pues de hecho yo era mediana y pues pedí los grandes y me quedaron perfectos o sea la medida si se siente un poco bueno lo siento más bien porque nunca había usado este guantes de motociclista porque siento aquí como que curioso pero es para los nudillos para cuando te caigan no te talles los nudillos pero están guapos me gustaron me encantaron están guapos como los ven miren que tal que tal que tal están guapos están guapos y pues un precio bastante accesible a lo que yo les digo es bastante accesible 350 les estaré poniendo el precio por aquí que si vale la pena si si vale la pena y pues ahora solo queda el uso dentro de unos 2 3 meses yo les vuelvo a enseñar los guantes y yo les digo si me caí o que no queremos caernos no queremos caernos nadie se quiere caer pero les diré que tal con el uso que tal si se desbarazó de aquí y acá si estos se levantaron o algo pero en sí me gustaron me encantaron tan guapos tan chidos me gustó el diseño y estos los pueden encontrar en varios colores ojo esta marca no me está patrocinando yo solamente estoy dando mi punto de vista acerca de la marca o sea del producto y pues por dentro se sienten buenos ahora solo como les digo solo falta calarlos ya bien bien y ver que tal y pues nada onda los dejo con este video esperen el siguiente video ahora si va a ser el mantenimiento a mi motocicleta que les voy a decir o el mantenimiento como se lo hago yo a mi vento para los que tienen esta moto la vento 150 express se lo hagan en su casa y no estén batallando de que ya se lo llevan allá y no saben que le hagan en su moto pero pues bueno este más que nada lo voy a hacer para que pues ustedes sepan ahí más o menos lo que yo voy aprendiendo también porque pues no soy un experto en arreglar motos pero tampoco soy no estoy como que así demasiado como para no hacer pero lo que yo voy aprendiendo yo se los voy enseñando a ustedes porque porque se los quiero compartir para que ustedes también hagan su servicio a su propia moto y pues más que nada también va a llegar las desventajas y ventajas de mi moto también porque tiene sus desventajas aunque no lo crean es muy buena moto pero tiene sus desventajas pero también depende el manejo que le den como el manejo que yo le doy ya se imaginarán miren porque creen que me compré un casco de motocross pero pues bueno banda estén esperando el video que yo se los tendré muy pronto no se olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse a este bello canal que vamos creciendo poco a poquito pero pues ahí la llevamos los reviews también espérenme decirles que pronto pronto ahí irán subiendo motos porque pues en realidad así como que digas tú que me presten motos es muy difícil pero trataré de conseguirles más motos y para hacerle su review y que ustedes vean ahí más o menos qué onda y pues los top speed también si el dueño de la moto me deja hacérselo pues se lo hago y si no pues después será con el tiempo pero banda gracias por estar aquí gracias por suscribirse gracias por unirse a esta familia espero que tengan un excelente día una excelente noche a la hora que estén viendo este video nos despedimos con estos guantes preciosos y nos estamos viendo en un siguiente video banda nos vemos bye woo